El Magisterio de Barranca Bermeja y el Sindicato de Educadores de Santander lamenta el asesinato del profesor Jorge Pulgarín en la tarde del sábado del 17 de abril. Sea cual fuere los móviles de este asesinato, hacemos el llamado a la Administración Municipal, al alcalde Alfonso Eljas, para que se pronuncie en contra de actos como estos y para que señale las políticas públicas orientadas a la generación de empleo y a la superación de la economía del microtráfico que señalamos como causa de este tipo de violencia. Nuestro abrazo solidario a la familia de Jorge, a la comunidad educativa de la Institución Educativa Diego Hernández de Gallego, donde cumplió su misión magisterial, y a Barranca Bermeja, que en la figura de Jorge Pulgarín lamenta las pérdidas humanas que se vienen incrementando en los últimos meses. El asesinato de Jorge se suma a la larga lista que hemos conocido en el transcurso del presente año y nos obliga a movilizarnos elevando como magisterio la consigna a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Por todo lo anterior, hacemos el llamado a las y los docentes de Barranca Bermeja para que nos concentremos mañana lunes 18 de abril en la plazoleta Camilo Torres Restrepo a las 9 de la mañana y hagamos una plegaria por la vida. Sindicato de Educadores CES, Barranca Bermeja.